Había eliminado a todos los demonios del infierno. Y entonces llegaron los invasores del infierno a fastidiar. Hubiera consumido mucho poder enfrentándome a ellos yo solo. Pero mis nuevos amigos también iban tras ellos. Llamémosles fuego y hielo. Discuten todo el tiempo. Por eso prefiero andar solo normalmente. Pero a la hora de matar a idiotas demoníacos, estos tipos ni se inmutan. Eso es lo importante. Los grandes maestros me advirtieron sobre Crónica. Dijeron que estaba resucitando a un dios del infierno llamado Shinnok. Pero eso no pasará mientras yo esté aquí. Crónica es tan malvada como malevolía. Los dos hacen promesas. Los dos dicen mentiras. Los dos me subestiman. Por eso haré un nuevo infierno para ellos. Donde arderán juntos por toda la eternidad. El infierno está contenido, pero aún quedan ocho infiernos que purgar. Es hora de llamar a los refuerzos. Tomé decisiones en mi vida que sellaron mi destino. No tengo salvación. Pero hasta los condenados son capaces de hacer el bien. Y ustedes, los demonios, todos hacen promesas falsas y dicen mentiras. Ya llegamos. En el infierno no tendrán ninguna oportunidad.